Me puse a cocer frijoles con carnita de puerco y esto obtuve como resultado, chécate. Inspirado en el frijol con puerco de la península de Yucatán, me puse a limpiar frijol retirando una guiota imperfección y ya en una olla con agua caliente y sal, en promedio unos 12 gramos por cada litro, casi una cucharada, agregamos el frijol ya limpio a que empiece su cocción. Mientras hagamos un adobo, troceando un poco de cebolla para suavizarla en una sartén con un poco de aceite, esto hasta citronarla, agregando enseguida de 2 a 3 dientes de ajo, esta vez laminados, algo gruesesillos. Esto por 3 o 5 minutos más, según lo doradito que quieras. Algunos chiles secos que van a entrar en acción son un par de chiles pasilla, un ancho y dos chilhuacles. Estos últimos me los traje de Oaxaca, son muy utilizados para los moles, y como viste los agregue a la sartén para darles un ligero tatamado, que suelten su esencia. Eso sí, moviendo constantemente como por 1 o 2 minutos, agregando enseguida agua natural o fondo de pollo si cuentas con él, esto para rehidratar y suavizar los chiles. A estas alturas van como 20 minutos de cocción de los frijoles, ya están flotando, en la señal para agregar la carne de cerdo. Utilizaré trozos de pierna y costilla, puedes meterle codillo, lomo, chamorro, etc., lo que se te antoje. Solo colocamos toda la carne y dejamos esto por la paz, que siga su cocción. En cuanto al adobo, agregamos todo al vaso donde vamos a licuar, no vamos a agregar nada más, esto es lo único. Que ya listo el adobo, lo vertemos en la olla de los frijoles con la carne para intensificar aromas y por supuesto los sabores, y dejamos que siga la cocción. Hagamos una rica salsa de habanero en el molcajete. En un comal vamos tatemando unos tomates, media cebolla, chiles habaneros y un par de dientes de ajo, esto a la vuelta y vuelta hasta obtener el tatemado ideal. Ya en el molcajete, sal de mar, pimientas enteras, los dientes de ajo ya pelados y los habaneros. Solo machacamos bien hasta formar una pastita. Y de ahí les toca el turno a los tomates, de manera gradual, y vamos machacándolos para irle dando cuerpo a la salsa, y así sucesivamente hasta dejarla en su punto. ¿Te das cuenta lo sencillo que es? Ya para finalizar, troceamos la cebolla asada, esto para incorporarla a la salsa, dándole su buena mezclada y listo. Ahí queda, así o más fácil. Como complemento, voy cortando cebolla morada en cubos pequeños, cantidad al gusto, no te la compliques. La vamos colocando en un tazón, picando también cilantro fresco, llevándolo con la cebolla, partiendo también rabanitos, ya en cubos pequeños, como lo hago yo, o medio alduna si así lo deseas, como gustes. Y de igual manera, va la mezcla. Solo revolvemos y listo. Volvemos a la olla, que después de un promedio de dos horas, con la carne suavecita, esto ya quedó. Servimos una buena porción en el plato, frijoles, carnita, costilla, ese caldito lleno de sabor, el adobo lo puso a otro nivel, algo del mix de cebolla, cilantro y rábano, algunas rebanadas de aguacate, ¿por qué no? Con su toque de sal de mesa y su salsa molcajeteada, de tomate habanero. ¿A poco no se te antoja este manjar? Sencillamente delicioso. Ya solo exprimimos un poco de jugo de limón y a disfrutar. Mezclamos, desbaratamos carnita, ahí que se vaya mezclando todo este asunto, y véngase, este bocado va por ti. Te garantizo que es una auténtica delicia.